A los años Siento que hace mil años que no un vlog En Pamplona Porque creo que el último que subí fue en Barcelona Estoy un poco enferma, no sé si lo pueden notar en mi voz Son las 2 de la tarde Me levanté como al mediodía Eso no estaba previsto la verdad Pero estoy como que enferma Entonces en la noche tosía Y no sé, me dan escalofríos Entonces como que eso no me dejó dormir Hoy día me cancelaron una clase Es viernes, by the way Y estaba pensando en hacer Un vlog del fin de semana Ahorita me estoy alisando para ir al gimnasio Hoy día en la noche tengo el paso de una amiga Que no sé si alguna vez les he dicho que es un paso Yo ya tuve el mío Es básicamente cuando estás a mitad de carrera De los 4 años de carrera Cuando estás como que en tu segundo año Tipo mitad de carrera Tienes como un paso, así le dicen Es como un evento medio elegante Con los de tu clase Y como que puedes invitar a gente Entonces mi amiga me ha invitado a mí Vamos a ir a un grupo grande Así que eso tengo en la noche Y hoy día quiero que sea productivo A pesar de que me levanto tarde Quiero que sea productivo O sea, quiero ir al gimnasio Y ya puse mi salmón a descongelar Porque eso es lo que voy a almorzar Vamos a cortar el pelo Acabo de sacar cita Justo hace un rato Mira mi pelo Se nota que yo me lo corté sola No sé si se nota Tengo que dejar un paquete de 20 Entonces tengo que hacer Comprar el trago para la noche Y trabajar un poco Responder correos Porque estoy haciendo tipo Trabajos de freelancer Nos encontramos en el gym Eso es mi vlog Esa es mi vlog pues Como tengo una amiga que vive al frente del gym Que nunca va Lo veo más conchuda Pero bueno, la cosa es que esta mía Me prestó un tote bag hace tiempo Lo tengo acá Y dije, bueno Como estoy yendo al gym Ya vi al frente Voy a aprovechar y se lo voy a dejar Estoy haciendo esto ahorita Es su casa Está, su tote bag después de una semana Dejarle el tote a Malú Check Y ahora me voy a ir a Mercadona Que también está al frente ¿Verdad? Toda en Bamblona está tan cerca Que me encanta Mierda, ¿por dónde cruzo? Allá No vi lo que está diciendo Bueno, la cosa es que voy a ir a comprar el trago Para vivir en la noche Cuando compro trago Siempre vengo a Bamblona Y no a Mercadona Porque en Mercadona No hay las marcas que quiero Me llega el pinche Porque en Malibu Estaba antes 10 euros Y ahora está 12 Ha subido demasiado Bueno, igual no quiero en Malibu hoy día Quiero Quiero vodka Bueno, conseguí mi Smirnoff Creo que este es un poco más grande Que el normal Pero lo voy a compartir Hasta vamos a hacer 4 Qué puto asco, la verdad O sea, en verdad no me gusta Soy un imbécil Porque Tenía que también comprar este La gaseosa O el jugo Lo que sea para mezclar Porque obviamente no voy a tomar esto solo Y me acabo de aguantar cuando lo compré Tipo, I had one job Me acabo de bañar Estoy haciendo arroz Porque voy a comer pokeball Les voy a enseñar cómo hago mi pokeball Porque si me preguntan Y en verdad es la cosa más fácil Y más rica O sea, en serio es más rico Que aloja poke Nada, estoy haciendo arroz Voy a armar un poco mi cuarto creo Ahorita estoy en entregar Un paquete de Vinted Esto es horrible en mi bolsa O sea, mi packaging Fail Pero para mandar paquetes de Vinted Se tiene que imprimir una etiqueta Ya me la mandaron Y voy a ir al sitio este A imprimir No les miento que Ya voy vendiendo más de 100 euros En Vinted O sea, de ropa Y es súper fácil O sea, literalmente como que O sea, publicas la ropa La gente te lo compra También puedes como que regatear precio La persona le da a comprar Una vez que compran Te mandan una etiqueta Que tú la tienes que imprimir Que es lo que estoy haciendo ahorita O sea, estoy yendo a Canal Cero Que acaba un segundo en mi casa Imprimirlo Y peo la etiqueta Como que en el paquete Y después me voy A una tienda Que se llama Algramo Que queda A 7 minutos en mi casa Que ahí puedo dejar Como que Los paquetes de Impost Ahí está Canal Cero Que es donde siempre Imprimo mis cosas de la U Las etiquetas de Vinted Me vine a cortar el pelo Y ahí está aquí Me gustaba Pare con la boca Estoy acompañando Me estoy diciendo Cartoon Bang Espero que quede bien Pero no, sí Larry me quiere matar Ahora les voy a mostrar Cómo hago mi pokebowl Salmón Primero el arroz Mayonesa Sirirracha Salsa de soja Básicamente Se le pone La salsa esta Esto Algo así Ahora le ponemos Las mismas salsas Pero al salmón Le voy a poner Falta El panillo El salmón encima El arroz Y ahora le voy a poner Esta cebolla frita Es para mi vlog Estoy enseñando Un tutorial De cómo hacer un pokebowl Y ahora le voy a poner Esta cebolla Que compré en Mercadona Creo que por un euro Y me dura bastante Es bien rico De verdad Ay Ay Casi Bueno ya No importa Se ve horrible Pero esta De verdad que es bien rico Y por último Esta es alga Agarro como una Una lámina Que las compro en el BM Acabo de levantar a mi siesta Y me estoy comiendo Un Ben & Jerry's Y un muffin En verdad me había comido Otro más temprano Pero me di vergüenza De agarrar Porque soy un chavo Estamos tarde Así que así quedó mi peinado De la peluquería Más temprano se acuerdan Que nunca les grabé nada Ahí está Federica Que hoy día no muere ¿Sí o no? No Ay no La verdad se fue a la ambulancia Primera clase Malú se rompió el pie Creo No sé qué fue Primera clase La cosa es que Nada Tipo Del 1 al 10 ¿Qué tanto me quieres? Maleme de acuerdo No, no 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 puedo decirme los 4 Los malibus Es nuestra decoración Estamos tomando una burbada Oye vamos José y vente Vamos a ir Vamos ¿Tienes más hashtag Malacatón? Sal de mi casa A ver No hay que abrigarte Porque hace mucho Ha sufrido Ya hace un rato Estuve cenando Helado Y ahorita estoy saliendo Tipo frío Ala no te creo Mañana voy a estar enferma Ya se van a ver Ya van a ver Voy a estar enferma Otra noche Otra Ya estamos en el bus El bus En el bus A ver Alejandra Contróle Tienes como 20 años ¡Ay otra vez! Ese abuelo tiene 18 años Qué bolos Estoy haciendo implicar de Youtube De Youtube De Youtube He sufrido Mi Betis Corregura es un euro más Vale, para que sepas Pájalo ¡Mira, gracias! ¡Me déjalo! ¡Cámenalo! Yo ni la puedo hablar. ¡Bueno, bueno, bueno! A ella le encanta la gasolina. Escúchame, me estoy enfermando mal. No sé si pueden escuchar mi voz. Pero, en verdad, estoy enferma. Pero, ¿por qué tiene tanta energía? Vamos a llegar a comer la pizza. Que comerse como dos semanas. ¡Ay, qué rico! ¡Pensé croqueta! ¡Ay, qué rico! Estoy muy hungry, pero no sobre hombres. No, nunca. No, no. Clara, Clara es 9-9. Y se estaba haciendo un puto 0-3. Ayuda, por favor. ¡La bajona! ¡La bajona! Alguien creo que supongo que te hacía un trato de arroz. ¡Aquí no está rostia! ¿Por qué? Estuvimos esperando el puto bus. Tiempo. Afuera. Parecíamos ya retrasados buscando el bus. Y estábamos a punto de pedir taxi, pero no queríamos pagar taxi. Ay, Dios. Fue horrible. Tengo miedo ceretes. Ah, eso es bueno. ¿Pizza estar allá? Pero también, pues, unas cerdas le hemos puesto pizza. Te juro que me voy a morir. Además de que ya estoy enferma. Pelo. Asco. O sea, literal. ¡Aj! Esto es trago. Esto es queoso. Lo siento. Ya me desmaquillé como tres veces y creo que sí, iba teniendo un poco de rímel. Voy a hidratar un poco. Voy a comer esta agua. Voy a tomar. ¿Puedo luchar con el pez 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 pez? Se van a quedar como que... A ver, licorino de medianoche Estamos viendo... Keeping up with the Kardashians ¡Hija! Doy pena Doy vergüenza ajena Clarista con resaca, yo no Yo soy fresca como una lechuga Ay, yo estoy fatal Pero Clarista... Me voy a matar Está encima del taller ¡Es 0-3! ¿Por qué? Ay, mi voz Tipo... Parezco un ogro, brother Voy comiendo pasta Se ve horrible Siento que toda mi comida siempre se ve horrible Pero está demasiado rico Mientras que oigo Suits Y cada vez se me está yendo más la voz Así que... Tengo que dejarlo hablar